Cualquiera de los dos que me contestan en el mismo sentido, porque se ha dicho que la convención constitucional va a ser como la máxima expresión de representatividad de la ciudadanía. Y eventualmente estoy viendo que para un ciudadano común y corriente, comenzar a formar listas, hacer candidaturas y pelear con un partido es casi imposible. O sea, en pocas palabras, si no estás vinculado a un partido político y tienes el apoyo de un partido político, estáis felito para la convención constitucional ser un delegado. No, no es imposible. O sea, yo entiendo que sí puede ser, pero es casi imposible en la práctica. O sea, fácticamente lo que se le dice a la gente que la convención constitucional va a ser la máxima representatividad, como que si yo quisiera, Juanita Pérez, estar en la convención constitucional, puedo, puedo jurídicamente, pero en la práctica es casi imposible sin que yo no estoy vinculado a alguno de ustedes. Ya, pero tus preguntas siempre son un poco negativas. Yo sí, pongamos la positiva. Quiero ser Juanita Pérez, quiero ser con ustedes. Pero es que finalmente uno tiene que hacer un sistema que funcione. Existen los partidos políticos y es como de alguna manera que una bebida cola quiere ser más famosa en forma rápida que la Coca-Cola. La Coca-Cola ya ha muchos años y obviamente que tiene una preferencia mayor, pero también los independientes van a poder formar sus listas. Yo me imagino que muchos grupos de gremios de repente pueden incluso presentar sus listas. Yo no parto la base que la gente solamente vota por los delegados de los partidos. Y dando un par de meses para armar una lista versus un partido que tiene una estructuración, militantes, que tiene todo. En tres meses la persona, ¿cómo va a poder aliarse con nosotros dos que debemos ser delegados? ¿Cómo armamos la lista? Pero Claudio, mi pregunta es, ¿qué otro sistema que sea democrático? Porque finalmente los partidos tienen el legítimo derecho a presentar sus delegados. Como los independientes tienen su legítimo derecho, aquí lo que se trata siempre es que todos los derechos de todos estén garantizados. Y eso es lo que está acá. Oye, yo también quiero preguntar. Es una representatividad ciudadana, o sea, va a haber un colado y un filtro político. ¿Me deja el contigo? Es lo que quiero decir. Diputada, la diputada sí necesita hablar también. Si yo voy a decir algo tremendamente impopular, me van a retar, quizás, pero a mí me parece que... O sea, yo creo en la política como algo colectivo. Yo no creo en una política de caudillos, una política individualista en que alguien llega y dice, yo soy el dueño de la verdad, yo tengo todas las respuestas, yo me represento a mí mismo y voy a una asamblea o a un parlamento a representarme a mí mismo. A mí me hacen mucho más sentido los proyectos colectivos, ya sean de partidos políticos o ya sean de grupos de gente que se organizan, que firman y que presentan una lista. Entonces, la verdad es que a mí me parece virtuoso que se requiera que para ser candidato tú representes a algo, o bien representes a un gremio, o bien representes a un grupo importante de ciudadanos que firmaron para hacer una lista de independientes, o bien a un partido político y personas que han decidido organizarse en torno a una idea. Pero ¿cuánto tiempo le das a las otras personas para organizarse a diferencia de un partido? ¿Cuánto tiempo le estás dando? ¿Tres meses? No, para presentar la lista, la van a presentar. No, pero es la práctica, ¿cuánto tiene una persona que hoy en día quiere formar una lista de delegados independientes ajeno al sistema político? Después del 26 de abril, rependiendo el resultado, puede empezar a trabajar en formarse una lista, hasta tres meses antes de octubre. O sea, tiene cuatro meses para poder hacerlo. En cuatro meses tenemos que armar entonces una lista con representatividad, casi un partido político, para poder tener una representatividad de grupo frente a una convención. Mucho menos de la que esté 0.2. No, no, no es que quiera poner una lista, lo que va a ser que... O la Chile puede presentar una lista. Quiero transparentar a la gente el tema de que la convención constitucional definitiva no es 100% pura y limpia de representatividad. Aquí va a haber alguien en un partido, ¿cómo ustedes van a elegir los delegados por partido? Pero si finalmente los partidos van a presentar... A la profesora Orsini, ¿cómo van a elegir ustedes sus siete delegados? Es que el tema pasa por ahí. Oye, los demás también quieren preguntar. Oye, perdón, ya cinco preguntas. Hay un monopolio acá. Imagínense a Lado Rojas que no hay nadie. Diputado Sini, después Germán, después la diputada Sini, Germán. Sí, cada partido político tiene distintos sistemas para elegir a quién llevan sus listas. Personalmente, en mi partido tenemos un sistema al que le llamamos Beto Cruzado. Eso significa que los territorios, porque como las elecciones son territoriales, las listas son territoriales, los territorios de militantes que trabajan y hacen política territorial, levantan sus candidaturas y esas candidaturas van al Consejo Político Nacional del partido donde se analizan los antecedentes y se aprueban o se rechazan las candidaturas. Claudio se rechaza o afecta en Claudio. Clases particulares para Claudio. Germán, pregunta, el concepto para los dos, pregunta corta y respuesta corta. El concepto que más se repite por estos días en toda la ciudadanía es la incertidumbre. La pregunta es, independiente del resultado que salga del plebiscito del 26 de abril, ¿ustedes como diputados y sus sectores van a respetar la voluntad del pueblo? Por supuesto que sí. ¿Incluido si sigan el rechazo? Pero por supuesto, ¿qué crees que va a hacer? ¿Que voy a tomar la arma? No, es que se lo pregunto porque... Yo soy profundamente demócrata. En el caso del diputado Juan Salido. Tampoco voy a tomar la arma. No, no, no. Pero lógico que hay que hacer. Pero si es todo esto, finalmente, ¿por qué se hace? Es porque claramente hoy día tenemos una crisis social donde para muchos en Chile tenemos una carta de navegación que se llama Constitución, que muchos no la sienten que es propia por los orígenes que tiene y por muchas otras razones. Y todo el esfuerzo que se está haciendo es decir, miren, nosotros como país tenemos que unirnos, tenemos que sanarnos, tenemos que encontrarnos y tenemos que finalmente dar una carta de navegación que en el tiempo y en los próximos 30, 40, 50 años no haya peros, sino que el fondo es una constitución que se diseñó entre todos, porque todos son importantes en Chile. ¿Un bonus? Lo pregunto porque este mecanismo surge de un acuerdo del 15 de noviembre, en donde no estaban todos los movimientos políticos que tienen representación en el Congreso. Entonces la pregunta es, ¿todos los movimientos que están en el Congreso van a respetar esto? Solamente se restó el Partido Comunista, pero fue el Partido Comunista hoy día, es parte ya del acuerdo. Y demoró en ser parte, pero ya es parte. Pero en el caso de tu sector, ¿solo votó Gabriel Boric a nombre de él? No, no, nosotros, yo, Revolución Democrática, hasta la firma de mi presidenta de mi partido. De acuerdo, ¿y los otros movimientos del Frente Amplio? También, el Partido Comune, somos cuatro partidos políticos y firmamos tres presidentas de partido, de Revolución Democrática, del Partido Comune. ¿O es todo el Partido Humanista afuera? Es que, bueno, ya no es parte del Frente Amplio y efectivamente Convergencia Social no firmó su presidenta y firmó Gabriel Boric a nivel personal, pero hoy día están participando, tenemos un comando todos juntos y estamos empujando porque se apruebe. Y de no aprobarse, por supuesto que vamos a respetar la voluntad popular y vamos a seguir trabajando por reformar la Constitución. Esperamos que no sea así, pero de ser así... Seguimos entonces con nuestra ronda de preguntas, Connie, ¿para quién su pregunta y cuál es? Tengo una y una. Ya, una para cada uno. Una para cada uno. Bueno, diputado Fonsalía y la mía son súper cortitas, son buenos para evitar la pregunta a usted. Uno, quiero que me expliquen la tan discutida hoja en blanco, ¿ya? La que se escuchó mucho y fue la piedra de tope en este acuerdo de paz. Entonces, explícanos con Peria Manzana esto qué significa... ¿Cuál de las dos? Claro, la hoja en blanco. Y para Maite, la anoté, si es convención mixta, ¿cómo se filtra a los postulantes? ¿Hay que tener cuarto medio? ¿Hay que ser profesional? ¿Cómo se va a filtrar eso? Una para cada uno. Bueno, la hoja en blanco es una palabra, claro, que a parecer es como que partimos de cero. El partido de cero da garantía que en el fondo no hay nada prescrito, pero en la práctica también, como le gusta a Claudio, nada parte de cero. O sea, existe hoy día una constitución, existe una constitución anterior, hay capítulos que claramente tienen que estar porque es lo que define un Estado. Y por eso que la hoja en blanco en sí no es una hoja en blanco, sino que en el fondo es decir, mira, no hay nada prescrito, pero hay base para partir. Y ahí va a estar parte de la discusión democrática, que finalmente un país va definiendo ciertas cosas que son esenciales. Y otra cosa que no dije, y es muy importante, que todas las decisiones que tome esta convención en estos nueve meses o doce meses es por dos tercios. Es decir, 155 delegados, todos los acuerdos que se van tomando son por 103 votos. Entonces mucha gente me dice, no, es que salió X persona hablando que iban a hacer tal cosa y tal cosa. Yo le digo, ya, pero es como en el parlamento, que uno escucha realmente un parlamentario que dice una cosa y dice... A ver, pero si ese es un voto. Los dos tercios garantizan que tiene que haber acuerdo, que tenemos que ponernos de acuerdo para sacar adelante una constitución. Porque si no, pueden pasar los doce meses y puede pasar que no haya constitución. O sea, ni siquiera haya plebiscito porque no lograron ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, sí que es lo que tenemos, no más. Pero todo el proceso constituyente fallaría entonces. Fallaría. Pero bueno, se hizo el intento. Pero se lo han explicado a la gente, entonces, se tiene una posibilidad que si no hay acuerdo en todo el proceso. Si no hay acuerdo, si no hay acuerdo en tener un texto constitucional, obviamente no va a haber un proyecto constitución. Pero yo espero, y por eso que los dos tercios es una garantía que obliga a ponerse de acuerdo. Porque el primer día podemos pelear todos, pero el segundo día es decir, hoy nos vamos a sentar en la mesa y la moderación y la racionalidad, que eso es lo que yo creo que va a imperar en esto. O vamos a fallar. Es decir, mire, no podemos fallarle al país, nos eligieron, tenemos que en este plazo sacar una constitución. Entonces, estos dos tercios obliga a que tengamos un acuerdo para sacar lo mejor para Chile. ¿Sí es? Diputada. Antes de contestar la pregunta es que tengo algunas diferencias con el diputado que quisiera... Vamos a ir a postón. Vamos por una segunda pregunta. Que quisiera manifestar. No, 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 son diferencias de opinión. Primero, sobre la hoja en blanco. Creo que no queda tan claro. Hay algunos que fueron el 15 de noviembre a plantear que, bueno, hagamos una convención constitucional y hagamos una nueva constitución, pero partamos con la constitución vigente y ponemos un quórum de dos tercios. Entonces, para modificarla, la modificamos, pero la vamos modificando dentro de este órgano distinto. Y ahí dijimos, no, si llevamos 30 años con ese sistema, hagámoslo, si es que vamos a reformar, reformemos en el Congreso, si ya estamos electos, ¿para qué? Entonces, nosotros dijimos, no, que se parta de una hoja en blanco, no con la constitución vigente. Esa es la diferencia. Y eso se ganó en esa conversación y hoy día efectivamente va a ser así, se parte de una hoja en blanco. Pues es verdad que si uno mira la legislación comparada y nuestras propias constituciones a lo largo de la historia de nuestro país, podemos ver que tienen ciertas estructuras que debiesen mantenerse o no. No sabemos ahí, es la propia Asamblea la que va a determinar su reglamento, cómo van a funcionar y cómo van a estructurar esta nueva constitución. Pero sean blanco literal o no sean blanco literal, por decirlo de alguna manera. Es que la diferencia es... Requiere dos tercios. Requiere dos tercios. Ahora, en mi opinión es imposible que no haya ningún acuerdo y que el texto quede en blanco y que se pierda todo. Lo peor que podría ocurrir, en mi opinión, es que tengamos una constitución muy pequeñita y que regule ciertas cosas básicas y que no entre demasiado en el fondo. Pero eso tampoco para mí es un gran problema. Hay muchos países que tienen constituciones mucho más pequeñas que las nuestras y que ocurriría que el resto de las cosas se regularían por ley con un cuero más pequeño. Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... No, 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 no. Oiga, no, 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 no. No, 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 no. Hay una pregunta que yo me entiendo de la pelota, pero... Claudio, suerte la pelota. Diputada. Sí, va a explicar. Para la diputada, ¿qué tiene que ver? Sí, ¿cuál es su requisito? popular, salvo la de los senadores y presidente que tiene un requisito de edad distinto pero para esta se van a aplicar los requisitos tradicionales que son mayoría de edad, 18 años y ser ciudadano con derecho a voto. ¿Cuarto medio? Escriba a la persona si quiere diputada o diputada que tenga mejor letra. Ah, pero no, estoy malo pero hay algunos cargos públicos que tú al menos necesitas cuarto medio, por ejemplo para ser alcalde tú necesitas cuarto medio. Entonces tú dices que la convención constitucional ni siquiera puede, o sea, puede no haber terminado la educación media y te puedes candidatear. O sea, por lo menos los alcaldes sí exigen cuarto medio, recordemos todo el escándalo que se produjo con Virginia Regina Tuopiña del Mar. A los parlamentarios yo entiendo que no. No, pero sería ilógico que el cuarto medio alcalde no pueda diputado. En la constitución se establecen los requisitos para ser ciudadano y dicen mayoría de edad y ser ciudadano con derecho a otro, claro, no ha sido condenado. Pero yo entiendo, no, pero esta norma que se modificó para los alcaldes yo entiendo que se, o sea, no entiendo se rige para todos respecto de la educación completa. Por eso que en el fondo se exige un certificado a los candidatos. Lo exige el CERVEL. Cuando uno se presenta a candidatos, el CERVEL te pide un certificado de estudios que uno tiene cuarto medio. Entonces, para aclarar, se necesita haber terminado cuarto medio, ser mayor de edad y ser chileno. Eso es solo un derecho a voto. Y no, y no, y claro, ser ciudadano porque la ciudadanía se suspende cuando a uno lo condenan por pena fictiva, que son penas de tres años y un día.